2 2 2 3 4 4 5 5 7 5 5 6 6 7 7 8 8 9 11 12 15 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 ¡Jajaja! Ya lo Juan, tú tienes el vuelo bien preocupado Ese tipo bien celoso con la hielo Si te cansas eso no es Pero si ves que ese mombo, aunque estés cansado, tienes que pasar Ahí no puedes atacar Ay que joder ¿Por qué les te esperan después de esto? ¿Qué hacen aquí? El Paco es un cubo ángulo Eso es lo que este cabrillo quiere Y después recoja como una peca ¿Qué pasa acá? No hay nada malo ¿Qué hace? A ver la siguiente Es que va para arriba Es que va para arriba Es que no se lo pico Es que eso no pasa ahora No pasa nada Es que no se lo pico No pasa nada No pasa nada la mujer es igual el deber de aguantar en la lluvia y desde que ella vaya a tocar para abajo, ya va enrollando es cocinación la gente y que pasa? pasa no voy a recoger mi padre que es eso si es tolerable que es lo que digo que es lo que digo voy a recoger mira 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 el presidente el presidente con la mano encontrando el pal no va a dar nada con eso ya mira que está lo veo mira el chamele a mi chica a mi chica hay que llamar a carixtra para charlie no 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 si u u u u u u u u u la espalda es lo que se tiene que ver la puerta si no se descansan igual la espalda igual una de crúbica es un pasajito si yo voy a ti un par de crúbica un par de crúbica un par de crúbicos un par de crúbicos Suéltame un poquito acá, dice Para quitarle la polena de esta Díselo la Que no la quita, que la puede entrar Díselo la Díselo la Que se queda en la cárcel No le sale el día de atrás El día de atrás Claro, eh ¡Suscríbete! 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 Deja ver si quiere chugging, deja ver si quiere chugging Deja ver si quiere chugging, deja ver si quiere chugging, deja ver si quiere chugging